hola a todos nuevamente bienvenidos al canal en esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo relacionado con lo que es la bolsita ipsy del mes de febrero si no recuerdo dos meses no he hecho los vídeos pero acá estoy nuevamente ya que a muchas de ustedes les gusta verlo y para mis nuevas suscriptoras o algunas chicas que no se den cuenta que la bolsita ipsy este es una suscripción mensual que se paga en 10 dólares en mi caso yo pago 10 dólares con 89 centavos los 89 centavos son los taxes de la ciudad donde yo vivo y básicamente eso es una suscripción mensual ya si no quieres seguir recibiendo los productos simplemente quitas tu suscripción y la compañía no te está cobrando absolutamente más nada y voy a empezar a mostrarles cómo me llegó en esta ocasión no me llegó en lo que es la bolsita rosada que usualmente llega sino que me llegó en este sobre amarillo y así y fue porque me llegaron unas cositas extras que yo se las estaré mostrando más adelante en el vídeo si te esta es una color rosita muy bonito saben que como es el mes de febrero entonces lo quisieron hacer como así no en la parte de acá del principio de seguir sí y ya al abrirlo lo primero una de las cosas primeras que viene en la tarjetita donde nos indica qué tipo de productos están pueda que nos lleguen y entre esa variedad de productos usualmente lleno que son cuatro o cinco productos y este tema del mes de look of love y con corazoncitos por ahí básicamente esto y como primero que llegó que me llegó fue este esmalte de la marca soya me llegó este color que es como un rosadito pastelito muy bonito y se llama tal no sé si la cámara lo capta bien es básicamente un color rosadito pastelito bastante bonito así y llegó esto como siguiente me vino un rubor de la compañía city color y es bastante grande como ven es bastante grandecito y es el color fresh melón el que me llevo es completamente mate sería la primera vez que yo voy a tratar este rubor no lo voy a abrir porque realmente no lo voy a utilizar por el momento pero que si está bastante grande lo está y el color se ve bastante bonito observen se ve muy bonito como siguiente me llegó una muestra un tamaño muestra de una bb cream en el color light que sería el color claro viene abierta lo vamos a tratar vamos a ver es bastante cremosito observen vamos a ver bien cremosito y déjenme decirle de que para hacer una bb cream como que si tiene cobertura porque vean ser vaca me cubra así bastante a mi color de piel a pesar que es light se ve un poquito hasta amarillito pero está bien la verdad que si está bien entonces no es muy malo no y para continuar lo siguiente que me llegó esta es una sombrita que cuando yo lo dije que esto es un labial lo que pero ya leyendo y eso me di cuenta que es una sombrita y es como una sombra en líquido observen y es el color de heiles dijo ambros y y les voy a mostrar cómo es es muy bonito tira como café pero la tonalidad terminación como morado observen en una sombra bien cremosita y vean el tamaño es bastante grande entonces vale la pena no por lo que me cuesta la bolsita así que el único mes que no me gustó fue del mes pasado que desees de decepción dios mejor no hago vídeos y ya como por último me llevo este brillito de labios pero con color este que yo traigo muy bonito es de la marca padbury y vean extrae su aplicador al tratarlo cuando lo estaba poniendo y eso me recordó mucho a la a estos de la compañía rime que bastante buenísimo tiene así como una fin como una misma sensación no en el olor sino que en la calidad del producto entonces me pareció bastante bien por dentro no viene nada y me encantó el diseño que trae la bolsita es como de animal print pero en rosado perfecta recuerde que cuando recibimos un producto nosotros podemos hacer como una reseña de él y vamos acumulando puntos en lo que es ipsy y debido a eso y también a que comparto yo mi link no acumula puntos y cuando ya llegas a los mil puntos tú puedes cambiar por uno de los productos que ellos tienen ahí y en esta ocasión yo lo cambié uno de mis mil puntos por este highlighter por este iluminador de la compañía benefit cosmetic que me impresionó porque si no me equivoco es el tamaño completo y este está en valor como de 30 a 35 4 dólares yo creo y es muy bonito a mí me encanta yo tengo una muestrecita pequeña que la estaba así cuidando bastante para no gastarla pero ya que me llegó el tamaño yo pienso que es el completo y si no me equivoco es el completo ya vean es este el famoso iluminador viene como un tipito como que fueron esmalte observen así y se aplica y luego obviamente lo vamos a difundir difuminar con nuestro dedito y ya nos da iluminador observen por acá es muy bueno más para el verano que está demasiado caliente y eso es todo cuando son productos líquidos realmente se tienden a estar mucho más tiempo en nuestra piel más cuando estamos sudando y eso para el verano entonces es perfecto perfecto por último que también me pedí fue estos productos para uñas que es de la marca kiss es un nail art set obviamente no el nombre lo dice que trae los que son como glitter trae sus respectivas brochitas trae pega trae unas stickers unas como calcomanías y todo eso me llegó este muy bonito estoy así como curiosa en tratarlo para ver cómo me funciona y básicamente esto fue todo chicas lo que me llegó realmente encantada como vuelvo le repito con los productos muy buena la bolsita y vuelvo le repito por la cantidad no podemos pedir más nada no recuerden que cualquier pregunta no duden hacerla y hacerme sus comentarios como saben yo siempre les digo que cuando yo ando conectada y eso yo trato de responderles y también les quiero mencionar si a veces no no les respondo algunas es porque el comentario no lo han dejado público y yo lo leo y me da como no sé me siento como media rara porque cuando yo quiero contestarles no me da la opción no porque yo estoy ahí usualmente el día siguiente de subir mi video o el mismo día por la noche yo trato de contestarles nada más eso sería todo chicas vuelvo le repito cualquier dudita no de hacérmelas que yo le respondo muchísimas gracias por haber visto este video si no estás suscrito suscríbete en la parte de abajo dale like al video y nos seguimos viendo en otro próximo bye bye